La primera vez que escuché el concepto de Lollipop James'o, tuve un enamoramiento de inmediato con el concepto. En primer lugar, soy un seguidor de todo lo que hace Suda51. Este sujeto hace clic con mis gustos de una manera muy especial, en particular en el área del gameplay, ya que siempre intenta que su gameplay sea divertido ante todo, incluso antes de la historia o de los visuales, y eso me fascina. Entonces, con esa base que tanto me agrada de él, y además con su obsesión de jugar al máximo con los conceptos que experimenta, el escuchar de un juego basado en una porrista con una motosierra que mata zombies de manera ridícula, me llamó inmediatamente la atención. Algo que no pudo hacer, por ejemplo, un juego como Death Rising, el cual siento que hace bien muchas cosas, pero falla en otras, en especial en tomarse un poco muy en serio. Y sí, sé que Death Rising no se toma tan en serio, pero van a ver la comparación de este juego y ya me dirán cuál se toma menos en serio. Así que bueno, con todas esas ideas, más la escritura surrealista de Suda51, y que el personaje principal tiene una actuación de voz por parte de la reina de la actuación, Tara Strong, era una compra obligada para mí. De hecho, el paquete me salió súper bien, porque junto con el juego te regalaban un Blu-ray de la película, The Sucker Punch. Algo random en realidad, pero curioso. Como nota, no he abierto ese Blu-ray todavía, ni visto la película. No sé por qué no me he decidido a verla aún, pero vamos directo a la experiencia del juego. ¿Saben? Una de las cosas que más me agrada al tocar un nuevo juego es ver dentro de cuántos minutos me gusta el juego. Es una de las escalas más variables a la hora de jugar un videojuego. Por ejemplo, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, Odin Sphere, me gustó aproximadamente a la hora de jugarlo. Persona 3, otro de mis grandes favoritos, me gustó como hasta las 4 horas de adentrado en el juego. Este juego me gustó en menos de 10 minutos. Así es, en menos de 10 minutos ya estaba totalmente adentrado a su propuesta y a su ejecución. Y eso es lo más maravilloso. Una de las cosas que más disfrutaba en la época del Super Nintendo, la cual es mi época favorita en los videojuegos, es que te entretenías con los juegos en cuanto comenzaban. Puedo mencionarles que mi mayoría de experiencias que pasé en la época eran de mi gusto de inmediato. Cosa que se perdió mucho con el 3D y el meter historias complicadas a los videojuegos. Y créanme, no es la primera comparación que voy a hacer de este juego con la época del Super Nintendo. Lollipop Chainsaw es dos cosas. Un video mob, el cual es un género muy usado antes de los videojuegos como ejemplos como Final Fight y las Tortugas Ninja. O igualmente usado en la actualidad con juegos como Scott Pilgrim vs. The World. Es un tipo de juegos que consta de oleadas de enemigos y tienes que derrotarlos a todos saliendo vivo del encuentro con todos los ataques que se te ocurran. Y el otro tipo de juego que entra es un button masher. El cual es un tipo de juego donde la principal manera de sobrevivir es presionar los botones de manera muy rápida. Este último juego era muy visto en los arcades. Con juegos de naves por ejemplo u otros juegos como Snow Bros. No saben lo bien que me sentí al probar por primera vez las mecánicas de Lollipop Chainsaw. La mayoría de los movimientos los aprendes desde los primeros minutos del juego. Básicamente hay dos botones, uno débil y uno fuerte. Y el punto es hacer varias combinaciones con ellos además de aprender una de las cosas que más te ayudará en todo el recorrido. El cual es esquivar a los enemigos. Conforme el juego avanza irás aprendiendo más movimientos. Pero la mayoría solo son para salir de ciertas situaciones. O para divertirte más mientras despedazas a zombies con una motosierra. Ciertamente esta manera me recuerda bastante a juegos antiguos tanto de Beat'em Up como de Button Masher. Ya que algo que se perdió cuando estos géneros se pasaron a juegos en 3D. Como Deadly Might Cry o God of War. God of War. Maldita sea. No puedo pronunciar bien esa palabra. De hecho aunque la pronuncie bien se escucha mal por acelerar la voz para hacerla de Inspector Geek. Así que dejen quito esta voz. Ahem. God of War. Ah. Listo. Tanto en Deadly Might Cry como en Dios de la Guerra. Que fueron los juegos que enseñaron como trasladar el gameplay del Beat'em Up del 2D al 3D. Mismos los cuales adoptaron la modalidad de limitarte los movimientos para que mientras más avanzaras en el juego los fueras desbloqueando. Esto hace lógica en un juego 3D. Ya que la duración del juego 3D es mucho mayor que un juego en 2D. Y tenían que mantenerte motivado para que siguieras jugando. Sin embargo, tengo que admitir que a mi siempre me ha desesperado esa mecánica. Ya que quita mucha de la esencia del género. Como por ejemplo, en las tortugas ninja perdidas en el tiempo. Los movimientos con los que empiezas a jugar son exactamente los mismos con los que terminas. Y nunca sientes la necesidad de aprender nuevos. Obviamente esto también era por la época. Porque por ejemplo, si alguien estaba jugando las tortugas ninja de 3 personajes. Y de repente alguien más se incluía en el juego echándole una ficha. Obviamente los movimientos tenían que ser los mismos. Pero bueno, es una cosa que inclusive trasladada al Super Nintendo quedó bien. Y esperaba algo por el estilo en los juegos de 2D. Es de lo que más me gusta del género. Que se mantiene muy básico y lo único que cambian son los escenarios. Pues bien, Lollipop Chainsaw fue el primer juego que me hizo volver a esa manera de jugar. Lo único que importa en este juego es llegar al siguiente escenario y divertirte en el proceso. Para algunas personas esto puede ser repetitivo. Pero yo, la verdad, pienso que supieron muy bien cómo diseñar el juego para que te mantengas jugando constantemente. Por lo cual, en mi opinión no se siente repetitivo el hacer lo mismo. Así como no se sentía en los viejos juegos. Y a pesar de que sí hay movimientos nuevos como ya mencioné. La manera en la que este juego maneja el entretenerte durante largos periodos de tiempo. Es lo extraño de su ambientación así como el tema que maneja. Lollipop Chainsaw es una comedia tanto de las películas de terror de los zombies como del género de videojuegos de zombies en sí. Es un juego que se burla de sí mismo en todo sentido. Y la misma falta de seriedad le hace tener experimentos bastante curiosos. Que sin duda te pueden dejar extrañado en más de una ocasión. Mucho de esto es dado gracias a la peculiaridad de su director Suda51. Quien suele manejar tramas muy elaboradas en situaciones ridículas. Para empezar, eres una porrista que además es una bruja. Y tienes que salvar a tu novio de una infestación de zombies en la escuela con una motosierra. Pero tan solo al inicio del juego verás que tu novio es atacado fatalmente. Y la única forma de salvarlo es cortarle la cabeza. Para desde luego tenerla pegada en el trasero. Ya de ahí te puedes dar una idea de lo ridículo del juego y de qué tono estamos hablando. Así que si te gusta este tipo de ideas como a mí me gusta, bienvenido. Porque este juego te recibirá de manera super graciosa. Y si no te gustan, la verdad ni te molestes en jugar. Ya que no disfrutarás la experiencia completa. En lo personal, acepté la propuesta desde que comienza. Y la recompensa de jugar este juego es grandiosa. La pura historia para mí es un deleite de jugar. Ya que me fascina la voz de Tara Strong. La cual actualmente, como muchos sabrán, es la actriz de doblaje de Twilight Sparkle. Y escucharla decir toda clase de groserías es lo máximo. Y hablando del lenguaje, este juego no carece de groserías. Si los personajes abren la boca, no tardan ni un minuto en empezar a decirlas. Un personaje que en particular se robó la escena desde que sale es el Sensei de Juliet. Un maestro pervertido y lleno de energía que me encanta. El único pecado de este juego es matar a este personaje tan rápido. Ya que me hizo reír muchísimo. Y hablando de risas, los enemigos de este juego son algo bastante notable. Las batallas con los jefes te harán reír bastante. Al mismo tiempo que son batallas bastante retadoras y originales. Solo como ejemplo, el primer enemigo es un zombie rockero. Que te ataca con la letra de sus canciones. Que por cierto, son groserías. Eso sí, es original. Es lo que para mí en particular aleja a este juego de parodias como Death Rising. Que para mí se toma muy en serio. Y este juego de plano se va a lo ridículo extremo. Creando cosas sumamente originales como esta. No quiero arruinar el juego para alguien que no lo ha jugado. Pero solo les puedo prometer que todo se escala. Las cosas se ponen más ridículas. Los jefes más originales, las habilidades se incrementan pero sin hacer que dependas tanto de ellas. Las conversaciones en cada parte del juego suelen ser estúpidas. Lo que te puede producir una que otra risa. Y en general, es un juego que trata de divertirse todo el tiempo en cada misión. Honestamente pasé un tiempo de lujo con este juego. De las 8 horas o más que tardé en acabarlo. Nunca me sentí con tedio de seguir jugando o volver a jugar. La razón primordial por la que quería hablar de este juego. Es porque muchas personas piensan que videojuegos como estos son mediocres. O que carecen de ingenio. Pero ciertamente para mí, lo bien que este juego está estudiado. Es algo que lo hace uno de los mejores juegos que he jugado de Suda51. Incluso me gustó más que No More Heroes. El cual está en mi top 100 de videojuegos favoritos. Y fácilmente puedo suplirlo por este. Es un juego bastante honesto. Y al mismo tiempo centrado en hacer pocas cosas. Pero también centrado en hacerlas bien. Para que todo el tiempo que lo juegues, te diviertas. Para mí, este juego tiene mucho más ingenio y diseño. Que muchos otros que se puedan engañar con su historia seria. O que solo copian las tendencias actuales de la industria. Este es un juego que te divertirá sin importar el año en que lo juegues. Y estoy seguro que de aquí a 15 años. Este juego se me hará igual de divertido. Y pasará la prueba del tiempo. Espero que le den una oportunidad. Porque sin duda, se la merece. Después hablaré de otro juego de Suda51. El cual no me gustó tanto como este. Pero oh por Dios. Tiene muchísimas cosas interesantes que enseñar. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!